Ese enfrentamiento en Almería, esa final, echando mucho fuego. ¡Ello! Oye, ¿cómo está la gente de Avilés? ¿Lo estáis pasando bien o no? No me ha convencido a mí eso, lo he intentado otra vez. ¿Cómo está la gente de Avilés? ¿Lo estáis pasando bien o no? Vamos, Avilés, vamos, vamos, vamos. ¿Quién parte? Yo. ¿Partes, Kone? Vamos con la segunda batalla, Raúl. Mucho cariño a los dos, ¿vale? Y si, Maud, vámonos. No queréis mucho a los dos, ¿eh? A los dos, por favor, pido. Yo, 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 yo. ¡Esta mano es en el aire! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! Se lo damos en tres, dos, uno. A ver qué vale, mira, tío, cada vez que fluyo a todos los tiros al río. Tú haces muchas técnicas, muchas técnicas y no te escucho, tío. Eres como un presidente, discurso vacío. ¡Ajá! No me fío de ti, joder. Cada vez que fluyo doy el cien por cien. S, K, O, N, rapeando años, lleva como diez. Te he leído muchas veces, eres periódico de ayer. ¡Que te follen! ¡Que te follen, maman! Necesito un cigarrito, pero solo el de después. Lo pilla, maniga, lo vuelvo adicto y lo mato. ¡Con nicotina! ¡Yes! Tírale, manín, que paquete. S, K, O, N, es un estilete. Con la nariz que tengo, tete. Soy tan guapo que me hacen el PCR-7. Anda, que te petes. Yo, compadre, escucha, compañero. En esto del boxeo negro, eres un canelo. Yo soy Mayweather en esta puta mierda, intentando rebatirte la teoría de cuerdas. Barra, barra, barra todo el rato, miras. Barra todo el rato en esta dictarima. Barra todo el rato en esta despedida. Y el ruido más grande de Asturias, patria querida. ¡Yeah! ¡Ok, bro! ¡Virnos para Zawin! Muy bien, bro. Se lo damos en tres, dos, uno, let's go. Bastante ready, sobre todo este nunca lo ha entendido. Porque la verdad es que para mí tú eres un retrasado. Eres como un reloj si estás acordado. No sabes más cara el tiempo. Si tienes un día nublado, te va la mierda. ¿En serio tú no lo recuerdas? Estos bandidos la peces creen que a mí me acecha. Te doy un tortazo con la izquierda y con la derecha. Me siento Bobby Lally y es que no estás viendo el percha. Brother, yo, en este distrito. Los dejo a todos callados una vez que engancho el micro. Yo no soy como tú, porque no les pido gritos. Represento el 666, puedes llamarme maldito. Bro, en serio, en ergúmeno. Le voy a partir todo el cúbito y el húmero. Ven los dígitos, estúpido. Yo te gano en talento y tú solamente me ganas en número. ¡Ay, mi madre! Yo, le quito el oxígeno, lo siento. Yo sé que este siempre es vuestro. Pero no tiene oxígeno en enfrentamiento. Al igual que en el día de su nacimiento. Última. Yo, versos hábiles en hábiles. Estoy notando toda la ingravidez. Estos raperos, la verdad, los dejo locos. Y en honor a vuestra tierra, los voy a hacer cachopo. ¡Tiempo! Vamos, 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 vamos. Versa, cámbiame esa base. Carmo, turno para Zawi. Let's go. Para arriba, de primero al último. Mi socio. Check, check. Yo, 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 yo. Tú dame el treto. Le estoy metiendo siempre muy intenso. Estoy lanzando versos en forma de gencio. Estos cabrones creen que pueden con los escombros. Hoy la victoria salgo de ellas en los hombros. Malditos rapes, no pasan la prueba. Ligo con la once porque la tía era ciega. Estos malditos rapes se creen que están en su sitio. Te voy a dar fin rompiendo de tus principios a la mierda. No lo estáis viendo que estás sufriendo de dolores internos. Yo soy el carcerero que hace falta porque a todos mis rivales solamente pongo barras. Barras, barras retrasado. Este es mi rival, ¿en serio lo habéis fijado? Es una burbuja el rival que me ha tocado. Le he metido una patada y está más que explotado. Oh, yes. Brother, quería decir. Soy Adam Sarleck en la peli de Click. Claro que sí, porque dentro del freestyle está viendo Zawi el equipo dentro de su prime. Última. Es eso y yo, chavales. Los golpes suelen, pero malas verdades. Por eso mismo, manos arriba, hábiles. Yo destrozo porque tengo pensamientos ágiles. Y hemos... Es yo, es yo, es yo. Ay, ay, ay. Chichi. Se los damos en tres, dos, uno. Let's go. Yo. Eh, mano, me parece deprimente. Ten cuidado, este perro muerde. Bro, yo soy la luz para la gente. ¿No te has dado cuenta de mi cuenta corriente? Que deprimente. Yo le meto mongolo, super villano. Le jodo la capa de ozono. Barra todo el día caído. Has comprado en la tienda la rima del chuti de Prime. Dale ok, hermano. Mira, sabes que está claro. El público, un dibujo. Bro, contigo están desanimados. Dale, matapaca. Te pongo a cuatro patas. Me llaman el ceja. Me reparto placa, placa. Como pa' su normal. Me parece que es real. Me toca contra el niño que se mea en el pañal. No me representas. Eres una puta mierda. La niña la curva. A mí no me da miedo. En la recta que te follen. ¿Las has adivinado, hermano? Pues yo soy el carbón pa'l niño malo. Yo. Es la primera que te digo, idiota. Un tampón porque estás echando sangre por la boca. Última. Yo soy perfecto. Xavi Hernández por el centro. Barra cabrón. Me llaman Aluminio. Ni uno de estos es más duro que yo. ¡Tiempo! Dale, 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 dale. Dame ese calor. ¿Dónde está ese ruido? ¿Queréis más o no? ¿Queréis más o qué? Verso round two. Temáticas. Vámonos. Turno para escone. Turno para escone. Esa pano es en el aire, cabrone. Chía. Se lo damos en tres, dos, uno. Mira que me parece fuerte. Me levantan las manos toda la gente. Sé que soy el más consecuente. Hola, mamá. Me estás viendo desde frente. Lo mando a septiembre. Pierde como siempre. En esta actitud a llegar y ganar una nacional asignatura. Pendiente ya voy. Es de verdad. Mira, hijo de puta, sabe que no hay empate. Soy Stephen Curry. Dos más dos te gano. Mates. Mates. Hazlo conmigo, hermano. Tengo criterio. Soy el que te saca más conocimiento en este medio. ¿Algún día voy a parar de abusar? No, no. Me lo preguntan, chiquillo. Bienvenido a tu instituto nuevo. Mira, ese es el del librillo. Y yo el repetidor que te pega en el pasillo. No me pegas, brother. Ey. ¿No me tienes miedo a lescones? Ey. Mira, tengo mis situaciones. Ey. ¿Sabes que te voy a marcar? Por lo que veo, te acercas mucho en este día. Pero aléjate, hermanito. No son clases de anatomía. Oh, yeah. Cambio. No son clases de anatomía. Y eso es verdad. Me la sura que vuelva. Hoy me llaman el equipo porque había destrozado a todas las leyendas. Con Asier ha tenido un problema, lescones de mierda. Ya que es pa' volver a esta liga. Ha tenido que practicar la lengua. Mira, cabrón, cómo te he vuelto a mi bro. Y estos raperos se creen que me ganan en serio. Yo te estoy metiendo. La verdad que lo parto siempre en el medio. Estos raperos no quieren entenderlo. Estoy soltando los verbos. Dicen que tienen los putos conocimientos. Conocimiento del precio del medio. Ya está. Los raperos, la verdad, le suelto barra. Uno de ellos puede ya utilizarla. Yo soy la clase porque te ha llegado el karma. Esta es mi lírica específica. Yo hago clases como de química. Lo tengo corriendo por este escenario. Al igual que en educación física. Bro, bro, yo me acomplo. Yo nunca te pierdo. Vuelo por encima tuya. Estoy volando por todos estos cerebros. Esto es la lengua. Estoy acostumbrado solamente a soltar los verbos. También matemáticas. Porque los putos problemas yo sé resolverlos. Y en... ¡Oh! Verse, cámbiame esa base temática número 2. Terminó Zagui. Arranca Zagui. ¿Queréis más o no? ¿Queréis más habilidades o no? ¿Lo queréis o no? Verse, vámonos. Che, che. ¿Estamos ready o no? ¿Estamos ready o no? ¡Se lo damos en tres! Dámelo. Dudo que me pueda. Estos raperos creen que me ganan. Pero, colega. Vuelve a una FMS nueva. Recuerda que en el tiempo las modas son pasajeras. ¡Ay! Dudo que me ganes, colega. Por mucho que te creas un fiera. Yo soy un guerrero y tengo una espada nueva. Así que para tu suerte, Carolina es herrera. ¡Ay! ¿No lo estás viendo? Son todas las frases que yo te estoy metiendo. Yo soy como una Jordan retro. ¿Por qué no pierdo el valor a pesar de todo el tiempo? ¿Qué hijos de puta? Estos raperos que en serio ya me las chupas. Yo soy un dalma, tallé la escruela. Me voy a hacer un traje a base de manchaje en tu carrera. ¡Cambio! De manchaje en mi carrera. Levántame las manos. Ha llegado el mejor. 15 años rapeando. Patrón, patra, prom. Las modas son pasajeras. Las leyendas no chupapolla. En vez de ver a qué joder. SK-ON me parece que eres una zorra. 46 años y sigo en forma. Porque valgo por dos Jordan. ¡Dale, hijo de perra! Yo contento todo el rato así. SK-ON va a poder contigo. Soy mucho mejor que tú, cretino. ¿Quieres saber por qué? Atentos, abro hilo. Empiezo los ritmos. Última. Así va lo que digo. Yo soy el más hijo de puta que te ha consentido. Bro, eres el mejor de la rima, pero tengo un ataúd preparado con tu medida. TIEMPO. G. ¡Ey! No estáis queriendo a ninguno de los dos, eh. ¡Round 3! Como le ha ruido a mis socios. ¡Random Mode! Gente, así me podéis subir un poquito el micro. Recordamos, kickback. ¿Qué necesita Saeed? Un poquito del micro. Sí. Le podéis subir el retorno a Saeed de su micro. Fenomenal. Empieza preguntando tú a Skone, que empieza rapeando. Isol Ray. Vérselo, tienes. Avilele, creo, ¿o no? Manos en el aire, ¿o no? Manos en el aire, ¿o no? Se lo damos en 3, 2, 1, let's go. ¿Y el año pasado entonces por qué te fuiste? Porque la liga se había vuelto muy triste. Porque estaba hasta la polla de estos niños de Twitter que me están recordando la mierda que no hiciste. ¿Y no te da pena abandonarlo? No, porque tengo otros eventos para saludarlos. Así que chúpame la polla, compadre. Yo no los abandono como hizo tu madre. ¿Cómo te sentiste en la Mundial? Pues bien, segundo puesto no está mal. ¿Cómo te sentiste en la Mundial? Viéndolo desde tu casa a tu amigo fracasar. ¿Fracasaste? Claro, bro. ¿No lo viste? ¿No lo encontraste? No fracasé, maniga. Mi segundo puesto es lo mejor que te pasaría en la vida. ¿Y tú piensas que yo quiero tenerlo? Por supuesto, por cierto. ¿No te gustaría tener ese segundo puesto? Entonces vuelve al descenso y deja que suba el resto. ¿Y tú por qué no has hecho el ascenso? Porque no me sale de la polla, por cierto. De contexto, men. El que se va sin que lo echen se vuelve sin ascender. ¡Vamos, vuelta! Se lo damos en 3, 2, 1. ¡Let's go! ¿Entonces no te gustaría estar en una internacional? Seguramente sí, no contigo subnormal. De hecho, yo me siento Fernando Torres con cariño. Te sentiste muy comido por el niño. ¿No sabes que fui yo el que le ganó? Para ti, pero para el resto no. Me paso por la polla al supuesto campeón. ¿Sabes que no soy supuesto? No, porque eres el segundo puesto. ¡Holy shit! Me cago en tu muerto. Voy a quitar lo mío si venía por lo vuestro. ¿Cómo crees que vas a quedar esta liga? Por encima de mi vida. Por encima de mi vida. Por los años perdidos y la conciencia muy arrepentida. ¿La conciencia arrepentida por qué? Porque no estuve aquí y fumé. Pero a pesar del tiempo lo dejé. Y soy el ejemplo de que todo sale bien. O sea, que fumar porro es tomárselo en serio. No, por eso me quité del medio. Última. Lo he dejado, él no la está viendo. Y en mi mejor momento es justo cuando yo vuelvo. Y el... Se lo damos en tres, dos, uno. Quiero mano en el aire de toda la sala. Para que vean cómo eres con a mí nunca me para. Para que me gana. Pero eso que me da rabia te aleja el nivel igual que tu puta cuenta bancaria. Con la autoestima te he dejado por el suelo. ¿En serio tú crees que me ganas siendo un rapero? Viaja por España y lucha con todos los raperos. Tú podías hacer lo mismo pero es que te faltan huevos. ¿En serio que tú eres un invitado? Sabes nosotros todo lo que hemos luchado. Para que venga aquí este puto retrasado. A que todos le aplaudan cuando había llegado. Si nadie te quiere da igual lo que me digas. Da igual cara me digas que estás dentro de la liga. Se fue por el dinero. Yo te dejo en el olvido. Y justamente vuelve cuando nadie lo ha pedido. Que te den, que te conozco. Que se te ve la vergüenza en el rostro. Fui tu campeón del mundo y yo del barrio que no es poco. Y a mí me enseñó si ya que el mundo es un barrio loco. Última. Desde el barrio, desde el tapillo para este escenario. Para todos los de laquita Censos que se pensaban que pa' esto no tenía lo necesario. Y... GG. Se lo damos en 3, 2, 1 y en 4. Otro habla del dinero. Me parece retrasado. Te preocupa lo que como, lo que cago. Te preocupa lo que gano. Ahora voy al banco, hermano. Antes me decían fuera, pero ahora señor Manzano. Dale, vamos. Está claro, bro. Cada vez te respondo dentro del puto patrón. Gracias a que yo he vuelto, he abierto nuevos trabajos, bro. No soy escone, soy infojobs. Lo pilla, bro. Contesto al mundo aquí. Deberías estar orgulloso de que esté aquí. Si yo cobro 10.000, tú cobras 1.000. Si yo cobro 1.000, tú cobras un gracias por venir. Que te follen. Te contento, cabrón. No es por dinero. Dignifico la profesión. Escúchame, maniga. Mírase a la cara. Nos debes la vida. Hablao del barrio, está muy feliz. Tú conoces mi barrio, sabes que lo conseguí. La diferencia, prick, es que eres los tenis del cable. Te quedaste atrapado ahí. Última. Que te follen fuera. Fuera. Ya le he ganado a mi manera. Ya que hablas de dinero, haz de huello. Pregúntale al chuti y te entierro en ello, chupam. TIEMPO. ¡Uh! Verse, cámbiame esa base. Minuto número 2. Terminó Skone, arranca Skone. No estás listo pa' esta vaina, hermano. Verse, pásalo. Ah, ah. Esa mano hacia arriba y abajo. Arriba y abajo, todo el mundo. Se lo damos en 3, 2, 1. Fight, fight. 200 barras de dinero que se ha escrito. Y está muy bien que lo hagas en el mecanismo. El carpintero cobra por trabajar. El fontanero lo mismo. Así que porque en el freestyle es menos digno. Contéstame, chupapollas. Te contesto al momento. Estoy rapeando, hijo de puta, mi hermano. Gracias a la gente que pedimos dinero por actuar, hermano. Los niños de barrio ahora comen en restaurantes caros. A dormir y a tu kelly. Lo siento, te mata el chemi. Pero te ha tocado el único que te va a hacer bullying. Me gusta mucho tu pelo de apoderado del Juli. ¡Ay, mi madre! Está muy bien. ¡Oh, shit! Esto no es la G-Unit. ¿Cómo? Me he equivocado con lo del Juli. Esto es el Tekken, el Chungli. ¡Oh, shit! ¡Ay, cómo me río de ti! He venido a rapear, chico. Y ya que hablas de dinero, tú cobras más de lo que debes en el micro. Un sueldo para el Sawi y otro para el equipo. ¡Última! Anda fuera, por favor. ¡Oh! La última es la entonación. Bro, que des segundo en la Internacional. Y entre siesta y siesta saco un descanso para dejarte mal. ¡Tiempo! ¡Bien, yeah! ¡Estamos bien, yo que mis socios! ¡Check, check, check, check! ¡Se lo damos en tres! No es un experto, no es pa' tanto, no es un maestro. Eres tonto, te canto en esto. Él está diciendo que entre siesta y siesta me está rompiendo. Pues pa' lo que hace, mejor que sigas durmiendo. ¿Te crees un campeón de los gordos? El cone de bifis es el pez gordo. El manzano hablando lo que cobro. Ya no esperen peras pa' este olmo. ¡Oh, yes! ¿Para qué? De hecho, si está hablando de mi peluca. Con tu entrada, ¿crees que me preocupa? Como sigas así, te va a llegar la frente a la nuca. ¡Ay! ¡A la mierda! Este rapero, ¿en serio se cree que me gana? Es imposible, el mejor del habla hispana. Pues este chico de barrio te ha puesto las cosas claras. ¡Ay! Va pa' toda esta gente. El chico de barrio exigente. Comemos langostas, con tu compañero se siente. Por eso es cone, cena en restaurantes diferentes. ¡Vamos! ¡Última! ¡Maricón, hijoputa! ¡Ay, mi madre! ¿Te crees que me preocupa? Te fuiste de casa, pues ahora me la chupa. Que por irte de casa se te ha llenado de okupa. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Dala, Viles! ¡Dala, Viles! ¡Dala, Viles! ¡Este es Freestyle Masters! ¡Freestyle Masters Series! ¡En tu casa quiero ese calor! Los de aquí también dan ruido, ¿no? Los de aquí también y los del lado también, por supuesto. Round five. Final round. Round deluxe. Así que un poquito de calma. Your turn, Sawi. ¿Cómo están mis odios por aquí? ¿Estáis bien o qué? Mira, dice... En verdad, yo sabía que me voy a tirar del pelo que tengo. Tengo un pelazo, por si no lo habéis visto, por cierto. Tú te lo tienes que tintar cada vez que viene a un enfrentamiento. Pero, che, mi, eso no va a evitar que siga pasando el tiempo. Mira, esa me la dijo el chuti hace como 35 años, canalla. ¿Puedes parar ya y haga mis batallas? Por cierto... Él es de barrio, él es de barrio, él es de barrio, él es de barrio y él es de barrio, es un normal. Yo no soy tu psiquiatra y no me cuentes tus penas que no eres especial. Yo no quiero ser especial y tampoco quiero que se note. Solamente quiero subirme a este escenario, partir a los rapes, soltando barrotes. ¿Quién coño es? Yagami, cipote. Tengo apuntado, Chemi, dentro de mi dead note. Claro, claro. Estoy apuntado en tu libreta, ¿no? Claro. Qué fuerte. Con el minuto que ha hecho no hace falta que lo diga, era evidente. ¿Quién es ese, cipote? ¿Habéis visto cómo hablaste mierda? Que parece que vos decís, niña, tengo tierra. Bueno, lo bueno es que yo respondo al momento y lo digo. Y demuestro en un momento que no me las escribo. Niña, tengo tierra, ven conmigo. El cone, quítate de en medio, te parte una vara de olivo. Mira si es cateto este primo, que es el único ser humano que en el 2021 te amenaza con una vara de olivo. Oye, qué increíble, qué increíble. Una vez quedó con una chavala y le dijo, te voy a prometer una experiencia inolvidable. Oye, pero es que eso es un tractor. Ya, 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 pero es descapotable. ¡Ey! ¡Ey! Yo, 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 yo! Se lo damos en tres, dos, uno, tiempo. ¿En serio? El Chemi, eso me dice. Vaya vista delice. Quedó con una chica y le prometió algo increíble. Le hizo un conilingo y con la napia le rajotó la ingle. ¡Le rajotó la ingle! Me dice, compañero, que yo a este le puedo. Tú también le comiste el coño a una tía, desde luego. Y te tiró tanto que así se te ha quedado el pelo. Brole, tienes que entenderlo. En verdad ya lo sabes que tú eres estúpido. Si tú le comes una el coño así no te tira del pelo porque los que te quedan son los últimos. ¿Cómo es? Habla bien, idiota. O empieza a escupir pelos de coño de la boca. Una tras otra. Al equipo entero le doy la derrota. Al equipo es que no lo entiende. Si yo le mato con equipo de suplente. Porque este rapper para mí es un decadente. Te has creído el más grande y no fuiste suficiente. Es suficiente. Y desde el momento me levantan las manos al evento. Él es el suplente del movimiento. No es calienta y sales. Es que sales y te caliento. ¿Cómo es? Caliéntame porque esto se te enfría. Acabo de ver cómo a todos les mentía. No ha vuelto por ello. Vaya hipocresía. Ha vuelto porque ha visto tu cuenta más vacía. Vuelvo por dinero, tía. Sí, como cualquier trabajador lo haría. Si tanto te interesa lo que gano en mi vida. Deja el puto free, móntate una gestoría. Me voy a ser gestor, ¿no lo estáis viendo? Estos rapses la verdad que se creen buen rapero. Yo trabajo, también he sido camarero. Pero pagarme porque yo lo barro y no soy barrentero. Lo sigue de entero, piensa. El camarero, la victoria está en bandeja. Eres camarero, bien broda. Pues haz un trabajo, chupapollas y ponme una Coca-Cola. ¿Cómo es? Me dice chupapollas un camarero. Ese es el respeto que le tiene a la gente. A mí y lo siente. Pues ven para acá, escone, que tenemos las cuentas pendientes. Tenemos las cuentas pendientes. ¡Ay, me parece deprimente! ¿Por qué te pones tan agresivo en cada improvisación? Por gritar más no vas a llevar la razón. ¡Diez! ¡Gol! Señores, cuenta regresiva en diez. ¡Diez! 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 ¡Skone se lo lleva! Una cosilla. Mi amigo Saile equipo, él y yo, casi que empezamos a la vez. ¿Te acuerdas de esas mierdas que nos hemos comido? Al final la vida te lleva por un lado o por otro. Yo a lo mejor he tenido más suerte y él ha seguido currando y currando y me da mucha alegría que compartas este año con nosotros. Así que... ¡Un gran abrazo! Vamos con las puntuaciones. ¡Diez! Orden, escone el equipo. ¡Diez! 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 Eskone, streamo 77.5-71, escone. Babi 104 a 91.5, escone. Noul 84 a 72, escone. Pieza 91 a 82.5, escone. Un aplauso para escone. Un aplauso para Sawi también. ¡No te llevo bien! ¡Diez! ¡Diez! ¡No te llevo más! ¡No te llevo más! ¡No te llevo más! Gracias.